Ustedes serán partícipes de un buen número de ponencias que son referencias útiles desde el punto de vista de la ingeniería. Esos trabajos son un vehículo para establecer comunicación e intercambio de ideas a nivel local y también con otras instituciones que participan, logrando hacer un beneficio colectivo que estimula el deseo de superación y promueve la innovación. La participación de la industria es también un ingrediente esencial que nos da luz sobre el rumbo que está siguiendo el sector productivo, las necesidades que enfrenta, las soluciones que aplica y el futuro que pretende. Por ello, procuramos siempre estar en contacto y mantener relaciones con el sector empresarial y con las cámaras industriales. Deseamos que este segundo congreso logre sus objetivos y sea desde luego de beneficio para nuestros estudiantes al mostrarles el abanico de oportunidades laborales que representa el estudio de las ingenierías mecánica y mecatrónica, profesiones altamente demandadas actualmente en nuestro país y en extranjero. No olviden además que nuestra facultad cuenta con la acreditación internacional de su programa educativo en ingeniería mecánica y que pronto iniciaremos las gestiones para la acreditación del programa de ingeniería mecánica. Universidad Michoacana de San Nicolás de Jalbo, 106 años de su fundación.